NUEVA YORK Lo que miro en de alrededor es un triste panorama Y mi espíritu reclama por honda, nostalgia herido El retorno al patio unido, mamá, volí que me llama En donde aquí encontraré como en mi suelo criollo El plato de arroz con pollo y la taza de buen café En donde, en donde veré radiante en su anda abrió Las mozas ricas de embrión cuyas miradas deslumbran Aquí los ojos no alumbran y este país no es el mío Si escucho aquí una canción de la que hay diez milares O una danza de navares, campos o dueño color Mi sensible corazón de amor patrio más se inflama Y era lo que miroclama este sentimiento santo Viene a mis ojos